Soy June Hunt. Las personas me consideran una consejera bíblica. Yo crecí en una familia disfuncional. Antes de que ese término existiera y el hecho de que me volviera después la directora de jóvenes, quien al inicio no sabía nada sobre chicos, salvo que yo había sido una. Pensar que no tuve exposición a Dios, a una relación real con Dios. Nunca escuché sobre eso. Me cambió la vida cuando recién entré a la secundaria y vi que había personas que tenían algo que yo no tenía y quería lo que ellos tenían y me enteré de que era una relación con el Señor Jesucristo. Cuando me convertí en directora de jóvenes, vi a muchos chicos que sufrían. Vía, bueno, tenía 600 solo en la división de secundaria. Tenía una pasión por ayudar. Hay una suposición sobre el suicidio, casi un mito. Los que se suicidan no recurren a nadie. No dicen lo que está pasando. El 75% de los que se suicidan dieron claves. Advertencias de sentirse suicidas. Los que son sabios. A quienes les interesan, los demás. Si hay una mención de que sienten, ya no quiero vivir más. Tal vez no usan la palabra suicidio. Típicamente no. Solo quiero que el dolor pare. Haré todo lo que sea para que el dolor pare. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué sería eso para ti? Les haces preguntas. Alguien que está hablando de suicidio siente un gran sufrimiento. ¿Qué significa para nosotros? Debemos llevar esperanza a los que están desesperados. A todas las personas suicidas con las que he hablado, les doy una escritura. Siempre seguro. Jeremías 29.11. En ese pasaje, el Señor mismo dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de prosperarlos, no de lastimarlos. Planes para darles esperanza y un futuro. Y les digo, tú no tienes ni idea de lo que Dios planea para ti. Es su plan para ti. Y Él es quien te creó. Y como Él te creó, tiene la capacidad de cumplir el plan que tiene para ti. Y dice que es bueno y es para tu futuro. Tienes que aferrarte a la esperanza. Piensa en la esperanza como un ancla. Un ancla de nuestra alma. Es un ancla que te sostiene seguro, como en la tormenta de la vida. No asumas que no puedes hacer nada porque la persona que es suicida dice, no puedes hacer nada para detenerme. No creas que eso es cierto. Es la causa más previsible de muerte. Y la intervención hace toda la diferencia del mundo. Una persona no es continuamente suicida en tomar la decisión de que va a hacerlo. Solo dura un periodo corto de tiempo. Pueden pensar en el suicidio por mucho tiempo, pero decidir hacerlo es solo un periodo corto de tiempo. Les compartiré que no decir, no aseguren esto, tus problemas pronto se acabarán. No lo sabes. Podrían empeorar. Y en lugar de eso, admite que la vida, la vida es dura. No sé por cuánto tiempo el túnel será oscuro, pero se terminará y no se quedará así para siempre. Sigue caminando paso a paso. Y el Señor te guiará un paso a la vez. Les daré siete razones escriturales para no suicidarse. Hice esto con una madre que tomó la información, se la dio a su hija suicida y dice que eso cambió todo en la respuesta de esa hija. Número uno. El suicidio rechaza la oferta de Dios de paz interna. Leemos en Filipenses 4. No estén ansiosos por nada. Más bien, en toda situación, pidan en oración con acción de gracias. Hagan su petición a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Él promete que te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si te suicida, rechaza su oferta de paz. Número dos. El suicidio rechaza la soberanía de Dios sobre la largura de tu vida. Tenemos un fascinante pasaje de las Escrituras en el Salmo 139. Dice así, Dios, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro antes de que yo viniera al mundo. Él ya predeterminó cuál será el final de tu vida. Y lo que debemos hacer es dejar que Él cumpla la largura de nuestra vida porque no tienes idea de lo que Dios va a hacer para intervenir y cómo va a usar tu vida de forma especial. La tercera razón. Número tres. El suicidio rechaza el derecho de Dios de ser Señor sobre tu vida. En primera de Corintios 6 dice así, no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Quien está en ustedes, en ustedes y que recibieron de Dios. Tu cuerpo no es tuyo. No eres tuyo. Le diste tu vida a Cristo. Él ahora sabe cómo cumplir su propósito para ti. Número cuatro. Razón número cuatro. El suicidio rechaza el mandamiento de Dios de no matar. No asesinarás. No matarás. Es como decir, voy a hacer lo que quiero hacer y sé que la vida es dolorosa. Y dolorosa hasta el extremo de no ver la esperanza. Pero Dios tiene esperanza para ti. Esa razón es una de los diez grandes y estarías violando uno de los principales diez mandamientos. No matarás. Y te incluye a ti mismo la quinta razón. Para no suicidarse es rechazar la capacidad de Dios de sanar tus heridas. De hecho, hay una escritura simple en Jeremías 17, 14. Él quiere sanar esa parte de ti que sufre. La sexta razón para no suicidarse es que rechaza el plan de Dios de darte esperanza. El Salmo 62, 5 dice, Descanso en Dios. De Él viene mi esperanza. Él te dará toda la esperanza que necesitarás. A veces no la verás en el momento, pero la verás después. La séptima y última razón para rechazar el suicidio es que rechazas el poder de Dios, su poder que reside en ti para santificarte. Ahora, piénsenlo. Jesús fue atacado en todas las cosas. Lo rechazaron. Varón de dolores. Sufrió por todas las personas, pero Él no se quitó la vida. Él sabía que estaba en la tierra por un propósito. Y Él literalmente murió por tu pecado. Él murió literalmente como un sacrificio para que pudieras ser eternamente perdonado de todos los errores que has pensado o que has hecho. Él tiene un plan para ti. En segunda de Pedro 1, 3 y 4 vemos que tiene su poder divino. Nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una vida piadosa. Entonces, al rechazar el poder de Dios para que pueda hacer todo lo que Él creó que fueras, si eliges el suicidio, es prematuramente terminar con tu vida cuando no has visto el poder que Él te dará para tu vida. ¿Qué haces si hay alguien que recurre a ti? Toma todas las amenazas de muerte, de suicidio. En serio. Diles, quiero darte un contrato. Yo lo escribo en un papel y básicamente dice, me prometes, le preguntas antes, me prometes que si estás contemplando quitarte la vida. Me llamarás primero, prometo que si estoy contemplando terminar con mi vida, te contactaré antes de hacer nada. Pones una línea, firman con su nombre y tú pones tu nombre. Y tienes esto frente a ti. Y, por cierto, hay una escritura maravillosa. Todo el que está en la tierra de los vivos tiene esperanza. Tú estás en la tierra de los vivos. Estás vivo ahora. Tienes la esperanza de Dios, porque Él es quien tiene un plan y propósito para ti. Y luego dales Jeremías 29, 11. Y diles, en la mañana quiero que leas esta escritura. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes para prosperarte, no para lastimarte. Planes para darte esperanza y un futuro. Lee esto en la mañana cuando te despiertes. Léelo en algún momento a la mitad del día. Y luego, antes de ir a dormir, cuando entres a la cama, lee esa escritura de nuevo. Agregaré una cosa. He dado esto a lo largo de los años. Y no me sorprende si recibo una llamada. Ah, iba a suicidarme anoche, pero no pude localizarte. Pero no me siento suicida ahora. Y hablamos porque me da otra oportunidad. Es impresionante. Las personas cumplen sus promesas. No me suicidaré a menos de que hable contigo primero. Y están felices en ese momento. No resolvió todos sus problemas, pero te da más y más tiempo. Revisa el contrato de nuevo. Y Dios usará tu corazón. Muchas personas han estado tan aisladas que sienten que no le importan a nadie. Sigue diciendo, me importas. Caminaré contigo durante este tiempo difícil. Todos tienen un punto de dolor en el que no saben qué hacer. Y no pueden ver que pueden llegar ahí. No ven la esperanza que Dios tiene para ellos. Dios tiene la esperanza que no ven. Entonces, lo que tienes que hacer, si ese eres tú, es decir, no entiendo qué hacer en mi situación. Pero en lugar de que yo me quite la vida con mis manos, voy a elegir ahora entregarte mi vida, darte mi futuro a ti. Sabes que es bueno para el final de mi vida. Y voy a elegir. Y voy a elegir darte control de mi vida para tu propósito. Cualquier cosa que quieras que haga. Gracias porque tienes un buen plan y propósito para mí que no veo ahora, pero voy a elegir confiar en ti. Las Escrituras dicen, confía en el Señor con todo tu corazón. No te fíes de tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo y Él dirigirá a tu camino. Él sabe qué hacer con tu vida. Cuando la vida parece desesperada, Él es tu esperanza. Gracias. 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 Gracias.